Música Un plan de prevención de riesgos laborales que es común en todas las escuelas Nemo Marlin, al igual que un plan de evacuación. Para ello tenemos dos puertas de seguridad, una que es la de la entrada, donde saldrían todos los niños de las tres primeras aulas y el resto de aulas tiene su propia puerta de seguridad que está justo en medio de la escuela. Música En cuanto a seguridad, pues bueno, comentaros que todas nuestras aulas tienen puertas de seguridad, para que los niños no puedan pillarse, están acolchadas por la parte donde se cierra y por la parte donde están las bisagras, no tiene para que puedan meter los deditos, eso nos da mucha tranquilidad. Luego todas las esquinas, tanto de las aulas como de lo que es el pasillo, incluso aquí en el despacho, están protegidas con protectores para que no puedan hacerse daño. Los pomos de las puertas y los enchufes están muy altos para que los niños no puedan llegar. El patio que tenemos fuera está todo acolchado por todos los rincones para que no puedan tampoco hacerse daño. Luego el material del que está elaborado el suelo y la pared es material inífugo que repele el fuego, eso también para la seguridad. Música Y luego también comentaros en cuanto a la puerta de entrada, para nosotros es muy importante el controlar esa seguridad de las personas que acceden al centro. Entonces la normativa de la escuela marca que solamente las profesoras y el personal del centro puede abrir la puerta para asegurarnos de las personas que, como he dicho antes, acceden. Y otra de las normas es que cuando los niños pasan de una aula a otra, aunque suene el timbre, no se puede abrir la puerta, hasta que los niños no están dentro del aula. Solamente en el caso de que los niños estén con sus padres, se puede abrir esta puerta. Y bueno, en cuanto al mobiliario que tenemos en las aulas, es un mobiliario que se compra en sitios especiales para niños, es decir, para escuelas infantiles, pues con todas las esquinas son acantonadas para que no puedan hacerse daño. Por ejemplo, los espejos no son de cristal, son láminas, para que en el caso de que un espejo caiga no puedan cortarse. En cuanto al material escolar que utilizamos con los peques, todo se compra en un sitio especial que trabaja para escuelas infantiles, que nos da la seguridad de que todo es hipoalergénico, que está aceptado, que no les pueda dar ningún tipo de reacción. Con deciros, por ejemplo, que el pegamento que utilizamos es comestible. O sea, para, bueno, no vamos a dejar que se coma el pegamento, pero bueno, en el caso de que se lo llevaran a la boca, pues no habría ningún problema porque no les puede provocar ningún tipo de reacción. Eso en cuanto al material escolar, por ejemplo, las tijeras pues tienen que ser redondeadas, no tienen que tener punta y sobre todo utilizamos para pintar, tanto las ceras como la pintura que utilizamos, pues es siempre blandita y no utilizamos rotuladores, nada que tenga punta. Solamente utilizan en este caso las ceras Manley, que son las que están homologadas. Después, en cuanto al material que utilizamos para, bueno, los utensilios de la comida, pues son ergonómicos para que los niños lo puedan coger con seguridad y no se les caiga. Tienen unas armadillitas y son igual, las puntas de tanto de los tenedores son redondeadas para que tampoco puedan hacerse daño. No utilizan cuchillo, solo tenedor y cuchara. En cuanto a la higiene de los niños, tanto el gel que utilizamos para lavarles las manitas y la cara tiene que ser pH neutro para que no les dé ningún tipo de alergia ni reacción por esto que también tenemos niños que tienen piel atópica o que tienen algún problema en la piel, entonces pues tiene que cumplir este requisito. Y después, por ejemplo, el papel con el que los limpiamos, igual tiene que ser una celulosa especial que no sea, que esté tratada y que no, tampoco les pueda dar ningún tipo de reacción. Para dormir, los bebés duermen en unas cunas especiales que también tienen que seguir la normativa en cuanto a dimensiones, en cuanto a que tienen que estar acolchadas y protegidas para que no se hagan daño contra la madera. Y después los más mayores duermen en unas camitas que están a una altura prudente para que no puedan, en el caso de que se caigan no se puedan hacer daño y tienen que tener una de las dimensiones que marca, en este caso, también la normativa. ¡Gracias!